Miren, vamos primero a revivir la eliminación y luego vamos a entrar en detalle en esas posibles nuevas alianzas y esas alianzas que quizás se están reagrupando. Vean esto. ¡Eres tú! ¡Maripini! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Dame un beso, mi amor! ¿Ah, me quedo acá? ¿Cómo hago? No, no se entraron más. ¡Ramari! ¡Tierra! ¡Ra, ra, ra! ¡Tierra! ¡Categoría 6! ¡Oh, boom! ¡Tierra! ¡Ra, ra, ra! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Ra, ra, ra! ¡Ya ocho, rey, un to' seis! ¡Ay, huracán, huracán! ¡Tiene que regresar! ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Rome! ¡Rome! ¡Lo vamos a hacer! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, perro! ¡Vamos! 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 Eres tú Ariadna Felicidades, felicidades Muñecas Ven acá, diles que se mantengan fuertes Fuertes, fuertes Gracias, resistencia Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, baby Yeah, yeah, that's how it is, baby Yeah Woo, 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 woo Woo Primera vez que una celebración de esa magnitud impresionante me quedó claro que del amor al odio y un paso y del odio al amor también pero un pasito chiquitico increíble la reacción de Lupillo y parecía que hubiera ganado los 200 mil dólares no me imagino cuando pase si es que llega a ganar como se va a poner o sea de ser así con Ariadna obviamente de la noche a la mañana pues todo cambió pero wow y y y y y y y